Hola, mi nombre es Yudidia Pedrosa y soy mamá soltera. Soy emprendedora en redes de mercadeo y dueña de mi propio negocio. El día de hoy quiero compartir contigo mi viaje, porque tal vez te encuentres en una situación parecida a la que yo viví. Durante más de 15 años he desarrollado redes de mercadeo con resultados increíbles. Pero había algo que me faltaba en mi vida y era libertad de tiempo. Me encontré estancada en un ciclo de vender, entregar productos y mantener un gran inventario. Con el tiempo este estilo de vida se convirtió en algo agotador, frustrante, estaba cansada. Hubo momentos en los que pensé rendirme y dejar todo atrás. Pero una parte dentro de mí no se rindió. Sabía que debía haber algo más que me permitiera seguir con mi pasión por emprender, pero de una forma diferente que me diera libertad. Y entonces apareció la oportunidad que lo cambió todo. Encontré un negocio que me permite hacer lo que yo hago, sin productos, sin inventarios, sin el estrés que antes me agobiaba. Hoy en día no solo he logrado tener mi propio negocio, sino que lo desarrollo desde cualquier lugar donde yo me encuentre, sin las limitaciones de antes. La libertad que tanto buscaba finalmente llegó. Y lo mejor que crees, que no estoy sola en este viaje. Hoy en día ayudo a otras mujeres, mamás solteras, empresarias, amas de casas, mujeres que como yo buscan una forma de emprender sin sacrificar su tiempo o energía en algo que no las llenaba. He visto como ellas también han desarrollado sus propios negocios. Y más allá de eso, he visto como descubren habilidades que ellas creían que no tenían. Si tú también estás buscando más tiempo para ti, para tu familia, o simplemente para hacer lo que más te apasiona, este es el momento de actuar. Te invito a que te unas a nuestra comunidad donde juntas podemos construir algo increíble. Déjame un comentario o escríbeme y te comparto como tú también puedes dar el siguiente paso para obtener una vida con más libertad. Recuerda, el poder de cambiar tu vida está en tus manos. Yo lo hice y tú también lo puedes hacer. Vamos juntas de la mano hacia el éxito.